Pero es simplemente eso, acompañarlo. Bueno, ¿vos cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí estamos, aquí estamos discutiendo. ¿Qué pasa con Lali Depósito? ¿Qué pasa? Presidente Mille, se fue, se pasó una estación, presidente. ¿Por qué, digamos, vos defendés el déficit y defendés a los gobernadores chorros? No me haga la falacia del hombre de paja, ¿eh, presidente? O sea, digamos, me parece que estás un poco equivocado, digamos, o sea, me parece que vos defendés los festivales gratuitos y mientras con ese IVA, que, digamos, o sea, pagan los chicos pobres del Chaco, estamos financiándole la carrera a gente desafinada, digamos, o sea. En todo caso es problema de la gente del Chaco. Bueno, digamos, sí, 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 bueno, digamos, o sea, porque hoy no es tema lo que denunció ayer Patricia Bullrich. Terrible, son tan graves. Bueno, por eso. Hoy vamos a hablar con Patricia. Es tremendo, por eso. Si usted dice Lali Depósito, impone agenda con eso. Sabés que, digamos, o sea, vos no te quejes porque ya te vas a la mierda, así que, digamos, o sea, no tenés autoridad de quejarte. ¡Zurda! ¿Cómo zurda? Es horrible que nombrar así a un artista, sea quien sea, y además lo de Córdoba y el cosquino, y lo decía el gobernador, va a tener que empezar a agarrarse uno por uno, porque todos los artistas que hacen temporada todos los años, yo lo lamento. Todos están exentos de ingresos brutos también. Digamos, o sea, lo lamento, Maite Ñañañori. No, 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 Javier. ¿Cómo Ñañañori? Sí, sí, porque Ñañañea todo el tiempo. ¿Cómo vamos a defender el aumento de impuestos? ¿Aumento de impuestos? No. Bueno, digamos, o sea... Estamos en contra de la financiación de... No son subsidios. Perdón, Willy Conan. Perdón, Willy Conan. Digamos, o sea, tenés que ser más mansito como Conan. Le va poniendo apodos al lodo. Apodos al lodo. Son subsidios. Lucas de Morando, ¿cómo le dices? No es subsidio, presidente. Esa excepción es... O sea, boludo. Sí, no, no, digamos. Lucas moratoria, digamos. Siempre está pidiendo algún tipo de... O sea, algún tipo de excepción. ¿Dale que le podemos decir Javier Nilei y no le va a gustar? Pero, presidente, un Nilei tendría que aprender de los gobernadores, presidente, y bajar los impuestos a todo el mundo. Oh, defender la caja de los gobernadores. Defiendo la baja de impuestos, presidente. Oh, de golpe defiende a los gobernadores. Ya está claro. Lo que hice fue exponerlos. O sea, digamos, vos se les sacó a los gobernadores chorros. Pero, por aquí, los gobernadores. Presidente, ¿cómo está con el quinto? Son los gobernadores, presidente. No, sí, sí, estoy calmado. Todo el tiempo también los mando, ¿no? Qué calmado. La Argentina... ¿Qué dijo Alberti? Alberti dijo, la Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal. Por eso los gobernadores que se hagan cargo. Entonces no lloren y pidan plata. O sea, digamos, ellos se tienen que administrar bien. Eso está. O sea, corre por cuenta de ellos. Ahora, ¿es verdad o no que Lali cobró 350 mil dólares del gobierno de La Rioja? Acá el apodo de Lali, me parece, es lo de menos. Si no, discutimos... Claro, discutimos pavada. No importa si es Lali depósito o expósito. Es Lali expósito. ¿Cobró o no cobró 350 mil dólares? Presidente, no. Vamos al tema. Pero no se puede descalificar así un presidente. No debería, no debería, claramente. Avancemos, avancemos, porque si no nos perdemos. No suma, digamos. No es que no sé, porque realmente hay tantos, yo me fijé, y hay tantos fake en Twitter. Es que hoy va a salir... De hecho, ayer se comieron un fake que era una bandera. Pero espera, una pregunta, Maite. Que no era una foto. Vos sabés del tema. ¿Cuánto puede cobrar un artista grosso por dar un buen show al Estado? No, la verdad que no lo sé. Sé que siempre están sobre... Eso sí. El tema es si el Estado lo puede afrontar o no, cuando tenés otras necesidades. Eso es otro tema, claro. Está detonado. Pero me suena que... No es otro tema. Sí, es cierto. Está detonado la Rioja. Pero no es al Estado tampoco, en todo caso, ¿no? Es decir... Puedo decir que hay empresas privadas que ponen guita. Yo digo que, en todo caso, los shows son para la gente. Y en tanto y en cuanto se pacten a precios de mercado y existen sponsors privados. ¿Cuál es el problema? Acá cuenta el ex viceintendente de la Rioja, Guillermo Galván, que efectivamente Lali fue contratada por 350.000 dólares para el festival de La Chaya, que sería... No sé si... Bueno, para, pero ahí, en función de lo que dice... Pero eso, en todo caso, será una objeción a mirar al gobierno de la Rioja. Pero ahí también, eso no está... Esto está fuera de mercado, Willy. Eso, por eso, por eso digo, libertad de contratación y aprecio de mercado. Sí, después también tenés un tema que el gobernador, obviamente, lo usa por un interés propio. Porque no es que lo hace solo por la gente. Hacen campaña con el... Acuérdate, Espinosa. Bien, Quintela, ¿cómo se pega con Lali Esposito? Por supuesto, por supuesto. Acá el problema, más que Lali Esposito... Lali no tiene la culpa. Es el gobernador. Bueno, hay empresas privadas que deben hacer negocios también en La Rioja y que ponen también Esposito. Seguro, seguro. No, y siempre también, que eso sí está mal, que me parece que se sabe que siempre que es para el Estado lo cobran más, más, cuando debería ser así. Se aprovechan, eso es verdad también. O si hay un retorno en el mes, no sé. Eso ya es un delito, por eso. ¿Alguna pregunta? Eso es otra cosa, eso es claro, esos son delitos. Cuando Cristina se acercaba a Ricardo Darín, a Juan Campanella, yo no escuchaba todo este lío que se armó ahora, ¿eh? Sí, no, 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 yo ni también, sí. A los kirchneristas no los he escuchado. Ah, no, por supuesto, eso por supuesto. Es decir, qué mal, Cristina, escrachando a Ricardo Darín. Bueno, porque es una discusión de facción. Entonces es indignación selectiva. Absolutamente. Ahí está lo que dice Willy, boludo. Es cierto. Gracias, Jorge. Yo estoy harto que siempre tenemos un presidente de una facción y no de la nación, ¿me entendés? Ah, bueno, muy bien. O sea, es como que lo que busca es, con esto, es que lo aplaudan más y más sus seguidores a mi ley. Y boludo, ¿sos presidente de la nación o sos más un tuitero o un panelista intratable, boludo? Yo soy presidente de todos. ¿Me entendés? A ver, Jorge. De hecho, recién estaba tuiteando también que Lali hace playback. Sí, mucho que no hace playback. Sí, claro. ¿Perdón, Maite? Que estaba tuiteando, Milay, que Lali hace playback, digo. Bueno, encima hace playback. No, ni idea, no, eso la verdad que no me importa. Eso no es para el presidente. Si hace playback o no. Tenemos un tema más importante. La verdad que no me interesa, ¿no? Si canta bien o canta mal. El tema es que no le saque la plata. No Lali, digo, en general los artistas a la gente, ¿no? O los periodistas también, si querés, hablamos de eso, ¿no? Pero, por supuesto. Que yo este que nadie se acuerda de mi gestión de gobernado. Usted cómo contrataba, Daniel, ¿eh? Los artistas que metía. Los shows de los pimpinelas. Porque era la ola en la casa. Claro, yo creí. Lébel, ¿eh? Lébel. Julio Iglesias, los pimpineles. Totalmente. Montaner. Montaner. Todo dolarizado, Daniel. Bueno. Bueno, pero era otra época. Sí, sí. Aquí tiene que ver, perdón, perdón. En la provincia siempre faltó plata designada a otras cosas. Todo pintado de naranja, la autopista. La ola en la casa. Un desastre, por favor. Haga ese cargo, gobernador. Me acuerdo que se quejaba lo del Teatro de Mar del Plata, porque ponía un show un sábado. Claro. Claro, les acompañaba. En la Rambla, ¿no? Claro, sí. Sí. Por suerte ya pasó. ¿Sabes? Y como dijo Cristina, Javier es un gran reciclador de exitosos. Así que, pues, yo estoy ahora como secretario de Deporte turístico. A Don Orem, dijeron. Sí. ¿Y qué vive usted? Para la apertura de sesiones legislativas vamos a hacer un show de los Pimpinela, del DIPI. Vamos a cerrar la grieta. Hay que bancar y bancar con publicidad privada. Sí. Exactamente. Así tiene que ser. De los amigos. De Andrei. Privado. Privado. Toda Andrei. Ahora, eh. Presidente. No, empezás a rascar y te das cuenta que todo este país es un... Es un curro, ¿no? Es un tinglado. El capitalismo en este país es un tinglado. De Andrei Iglesias, su amigo. Sigue vivo. No, ya sé, no le preguntes si está muerto, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo que está el Paseo Álvarez. El Paseo Álvarez. Qué lindo. Ahí lo que habrán. Maravilloso. Comido, ¿no? Su plata, todo. Era un nido de ratas. El Hermitage. El diario La Capital también, gran diario. ¡Oh, qué día! Qué agenda, ¿no? Sí, sí, sí. Qué barro. Las radios, las radios. Qué barro. Pero por eso, por eso, no empecemos a investigar mucho porque no queda nada. No raspemos, no raspemos. No raspemos mucho porque no queda nada. O sea, motosierra hasta cierto punto, hasta ahí. Porque si no, no queda nada. El límite es usted, digamos. Eso es decir que no se les paga a los maestros porque hacen recitales. Eso también es una chicana, chica. Ah, no, bueno. Y tampoco la educación es tan importante. Si vas sumando, si vas sumando, entre recitales, pauta. Tienen que administrar. Administrar. Tienen que administrar. Bueno, por eso es un problema. Los 70.000 choferes que tienen. Los 70.000 choferes secretarios. Es un problema de cada gobernador. Cada gobernador. Cortémoslo. Bueno, pero cortémoslo. A mí no me gusta. A mí me gusta el debate. Sí, por supuesto. Tal vez la forma en la que lo plantea mi ley con Lali Depósito, bueno, no está tan bueno. Me hace acordar a Cristina. Sí, porque además me parece que ahí lo que se cuestiona, lo que se cuestiona en este caso, son las opiniones contrarias que tuvo la señora Lali Depósito en materia política. Claro, porque el tema es que... Entonces, no queda claro si estamos hablando de política o estamos hablando de Plata. Porque si estamos hablando de política. La verdad que hablamos, no hay una banda que no haya tocado para provincias y desde los Palmerabel Pinto. Sí, sí, en todos los municipios. Todos, todos. Realmente si se ponen a pensarla solo, no sé. No es momento de cortar con eso para priorizar el gasto en otra cosa. Es 50% de pobres, güey. Por eso, por eso, no sé, qué sé yo. Eh, Majol, ¿qué quilombo que armó con esta entrevista, Luis? Felicitaciones. Gracias. Muy buena entrevista. En todos lados estamos. Y el pelado y Pablo. 6-5, te corrijo. Medimos 6-5 en un momento, Maite. ¿6-5 fue el pico? Sí, sí. Muy bien, grande. Ah, porque me mandaste que el promedio fue 5, creo. Sí, bueno, por eso. Promedio. Muy bien. Tuvimos pico. Muy bien, muy bien, Luis. El resto muy lejos, ¿eh? Muy lejos el resto. Es verdad que... Es verdad que... Sí, sí, sí. No, digo, Luis, te gustó. No le interrumpas. Estaba Maite primero. ¿Qué me decían, Maite? Sí, sí. No, que sí es verdad que muchas veces le pediste entrevistas a Lali Espósito, porque salió a decir Vicky. Ah, el carpetazo. Diciendo, perdón, muchas veces Majol me pedía notas con Lali. Tengo pruebas, dijo. Bueno, pero no tiene nada de malo. Igual, pero que no corrija cuando alguien dice depósito. Ah, como que no la defendiste, Luis. ¿Cómo? No defendiste, pero sí es. No, no, no. Dije, esta es la frase... Yo pensé, esta es la frase que va a ser trending topic. El título. Tiene razón. ¿Dónde la dijo? En mi entrevista. Eso no, Luis. En la entrevista de los tres. No sé eso, ¿qué es de ustedes? Está bueno porque se lo escuchaba bien y se lo veía bien. Pero el que estaba en el medio era yo, Lucas. Estaba en esas sillitas ahí, los tres en esas sillitas. Sí, en el medio estaba yo. ¿Te gustó como quedó el set ahí? No le gustó. En el escenario. Yo no me gustó. Estaban ahí como... Yo te digo una cosa. Llegamos y nos dijeron, esto lo manejamos nosotros. No es culpa de ustedes, es verdad. Llegamos, estaba maquillado, Milay parecía una geisha. No, no, eso está fenómeno. Estaba como pintadito así, como un retratillo. Pero a ustedes los pusieron en filita ahí como en el primer grado. Sí, sí. Uno, tres. Al pelado le apagaron el micrófono. Dijeron, al pelado que no pregunte. Como él tiene voz fuerte, ya se escuchaba. ¿Qué pasó acá en el fondo? La primera pregunta. Bueno, quiero hacer preguntas, por favor. Claro. No se escuchaba. Se escuchaba en off el pelado. Sí, yo acotaba por ahí. Cuando me dejaban esto. Es un problema porque la técnica muchas veces la pone Casa Rosada. Claro, claro, claro. No pareciera ser la... Pues estaba mal iluminado también. Pero bueno, bueno, ya lo van a mejorar. No hay plata. A todos nos pasó. No hay plata, por eso. No hay plata. Pero Javier, tenés que poner el pizarrón. Vos tenés que poner el pizarrón y tres pupitres. Y entonces los pones ahí a los periódicos. Me acuerdo que eso hacía Adolfo Rodríguezá cuando iba a Ahora Clave, con Mariano Grondona, que escribió Petróleo. Ah, yo también Petróleo, con I. Qué burro, qué burro. Extraordinario. Por favor, qué pedazo animal. Sí, sí, obsesión con C. Sí, sí, no. Sí, un burro. Son burros los políticos son burros. Un gobernador burro tu hijo. Bueno, bueno. Presidente de la Nación. Vale. Dios mío, Mariano. La gestión no te deja leer, Johnny. Es ir al primario. Los libros se prenden fuego cuando son... Es solamente ir al primario. Cada vez termina el secundario, ¿verdad? Pero gran entrevista, ¿eh? Una pregunta. Lo hiciste muy bien, Luisito. Te felicito. Gracias, Luis. ¿Cómo? ¿Se auto felicita? Sí. ¿Cómo es esto? Le hiciste muy bien, Luisito. Gracias, Luis. Sí, realmente. Pregunta muy fuerte. Sí, sí, totalmente. Me gustó la selfie de los tres que metieron después ahí. Sí, sí. Ahí en el balcón. En el balcón histórico. Claro, claro. En el balcón. Estuvo Perón. En un momento... No, estuvieron tantos. Sí, sí, claro. Marcos Peña también estuvo. Perón, Galtieri y todo. Le dijo Bolche a Kicillof. No sé si escucharon esa parte. Ah, ¿se la perdieron? Yo me la perdí. Le dijo Bol... ¿La tenés? Escucha, escucha. Andá a comprar algo... Ahora Kicillof puso el impuesto al 300% de la provincia. Bien, entonces le está metiendo la mano a los bonaerenses. Digamos, no me sorprende viniendo de un Bolche como él. Sí. Un Bolche. Un Bolche, un Bolche. Esa tiraste un setentazo. Tiró una frase de la revolución rusa. Un viejazo. Sí, no, pero estamos... Gobernador Kicillof, ¿le gusta que le digan Bolche? No tengo ningún problema porque es con él, termina con él, es inclusivo. Pero bueno, nosotros contrataremos a Lali Espósito si él la deja sin trabajo porque esto es un ataque ya decidido. Ya la ha nombrado jefa de la oposición, así que me vino bárbaro porque era muy dificultoso leer las 33 páginas de Cristina, así que somos todos la leaders, vamos a traer nuestra jefa, nuestra líder opositora va a ser Lali Espósito. Si pasamos de un panelista a presidente, vamos a pasar de una artista popular que va a llegar a presidente, así que la vamos a apoyar. Había mucha letra suya, gobernador, en el documento. ¿De Cristina? No dimos cuenta. Bueno. Dijo Milei que cualquier cosa... Influencia. Mucha letra. Influencia, sobre todo con el tema de la deuda, lo que ha generado, el genocidio que ha generado, lo que ya hemos vivido con Martínez de Hoz y todo eso. ¿Pero qué tiene que ver Martínez de Hoz con eso? Se nota mucho. Las mismas políticas, apertura indiscriminada, bueno, ya lo vivimos. Dijo Milei que estaba asesorada, Cristina, por unos troncos en materia de economía. Creo que se refería a usted, gobernador. Lo primero que hizo Martínez de Hoz... Pará, pará, vos me estás diciendo que tronquito... No, no. ¿Tronco? No, tronco todo. ¿Vos me estás diciendo que tronco? Hola, Ale. Un beso a tronco, capo. Tronco por... Es más antiquisnerista tronco que Morales Solá, ¿eh? Es terrible. Te lo digo así. Terrible. Tronco, es mi héroe, tronco. ¿Cómo estás viendo la cosa, Ale? Vos qué algo tenés que ver con todo esto. ¿Vos sabés que he decidido permanecer en mi guarida, que es... Neura. Me quedo ahí en el reposo del guerrero, ¿eh? Bueno. Atento. Por favor, en junio... Te van a ir a buscar. Benjamin Franklin tiene que estar circulando a la par del hornero, ¿eh? Ah, mirá, mirá, mirá. Hay dolarización uno a uno. Ojalá. Porque si no, ya los que bancamos los trapos... Esto de ganar en pesos, no. Ah, te gusta la dolarización, dale. Me parece que la tiene que implementar ya. Mirá. ¡Esparta! Bueno, ayer dijo que estamos a tiro de la dolarización. Sí, pero ¿cómo había dicho este año? No, no sé, es medio raro. Va cambiando, va cambiando. Es raro. Tiro largo, ¿viste? Tiro corto. Sí, a tiro las bolas. No, no. A punto, digamos. Estamos a punto, Carabino. Habría que preguntarle a Melconian cuán cerca estamos de la dolarización, teniendo en cuenta que... Habrá aparecido el tuco. ¿Cuántos miles de millones de dólares compró Willy de reservas? 7.000 millones. 7.000 millones. Carlos, ¿eso alcanza para la dolarización? La que debe... Está acumulando, bueno. Bueno, eso es bueno. Guarda, cuidado. Hay que juntar más todavía. ¿Cuánto hay que juntar, Carlitos? ¿Cuánto falta? ¿Vos sí? ¿Vos sí? ¿Yo? Ah, bueno. ¿Qué pasa con él? Todo, cuidado. La está mirando... No, no. ¡No! Cuidado, es que lo conozco a usted, ¿eh? No, claro. Ah, es un yente. A usted le dice el tiburón. Es un yente. ¡Eh! Guarda. Un león ardivo. ¡Tú purao! Ya pasó San Valentín, viene San Calentino. ¡No, no! Ojo, cuidado. Vos si podés comprar. Sí, de poquito. Bueno. ¿Qué está pasando ahora? La gente está reventando el canuto. Sí, sí. ¿Para qué? Pero se acaba el canuto. Para comer, ¿eh? Guarda, ¿eh? No para poner un kiosquito. ¡Ojo! Hoy Marcelo y Willy tenían miedo de si era una transacción ilegal de alguna manera. El dólar blue. Si le vendía a Willy y a Marcelo. No, pero dijo mi ley. No lo diga. Hay que cubrir el naipe. Ya dijo mi ley, vale, a veces que no era ilegal el blue. Sí, sí. Pero bueno, apareció una discusión porque el doctor César Libin dijo que sigue vigente la ley penal cambiada. Mientras que la doctora Narcella dijo que sí es cierto, pero que tiene que haber habitualidad para que haya... Viste que la ley acá... Una vez no pasa nada si lo haces todos los días. Acá te debatimos todo. Venga, está... Somos intratables. Está todo observado. Está vendiendo sus dólares para saldar deudas, ¿no? Para pagar deudas. Por supuesto. Ricardo, momento complicado. ¿Usted, Melco, a qué moneda apuesta? ¿Al euro? ¿Al dólar? Sí, un poquito y un poquito. Diversifica las canadas. Buena moneda. Bitcoin está muy arriba, ¿eh? ¿Está en cuánto está Lucas el Bitcoin? No, 52 creo que está, ¿no? Muy bien. Ayer tocó 52. Pasó los 50, explotó. ¿Me lo perdí esto? ¿Recuperó? Hace un año está 20. Sí, el que puso ahí. El que puso acá en un amigo. Es eso también. Diversificar. Siempre, siempre se diversifica. Pero a veces no se desploma muy rápido. Es volátil, es volátil. Claro, claro, claro. Hay que diversificar. Cuidado. Cuidado. Una última pregunta. Para Marcelo Bonelli le quiero preguntar cómo cayó esto, algún off en el patria o algo. Porque digo, Milei le apuntó a Cristina, Cristina le apuntó a Milei. ¿Hay algo hoy a dos voces? ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Sí. Bueno, ayer estuvimos con el gobernador Yallora, que parece que es la figura opositora ahora. Sí, Bonelli. Se quiere imponer. Viene la fuerza del interior, ¿eh? Sí, bueno. Me parece que... El cordobesismo. Es así. La verdad que lo que dice Fuentes cercana a Cristina Kirchner es que por lo menos recuperó por un día la centralidad. Ah, está bien. Hoy ya esté mal alipósito. Claro, ya está. Ya la perdió. Duró un día, Cristina. Pero bueno, por lo menos nadie surgió dentro del peronismo que se anima a enfrentarlo. Usted que toca todas las campanas, digamos. Y Guillermo Moreno ya dijo que no sabe un pedo de economía, que no sepa qué habla. Cristina no sabe de economía. ¿Algún off de Lali nos está manejando? ¿No pidió algún off de todo esto que piensa? Sí. No, Lali Pósito está feliz con esto. Ah, está feliz. No, al contrario, ¿no? Por ahí no le gusta. Sí, bueno, pero con esto te imaginas que esto va a vender más show. Es cuestión de tiempo. Es tendencia. A la larga. A la larga. Sí. ¿Qué querés que te diga? Lo que pasa es que, viste, Cristina Kirchner dice, por culpa del sopenco de Alverso. Al sopenco, ¿sí? Al sopenco, me gusta. ¿Me dice Alverso? El sopenco y Alverso. Por culpa del sopenco de Alverso. Distinguido. ¿Y el panqueque quemado de masa? No. Tenemos de presidente a este show, man. Y la verdad que tiene razón. Igual insultos sutiles. Y le falta decir, por culpa mía, ¿no? También. Pero bueno. No, eso. Bueno. Admitir su culpa. No, la verdad que el presidente la trató mejor a Cristina que a Lali. Sí. Vamos a decir la verdad. Sí, sí, sí. O sea, estuvo más considerado con Cristina que con Lali. Mejor a Cristina que ayer. Algo de showman tenés que tener. Bueno, lo que pasa es que lo que dice en el Patria es, en mi ley se hace el guapo con todo, menos con los dueños de las carpetas, viste. Cristina Kirchner y Mauricio Macri, ¿eh? ¿Muricio Macri? ¿Quién, perdón? Mauricio Macri también. Ojo, que también te ve y te escucha, ¿eh? Ah, mirá. Eh, te ve y te escucha. Te ve y te escucha. Viste que con ellos es como que los trata con respeto y todo, pero después cuando hay un ciudadano común, dice, sí, esto, lo otro. Mirá, mirá, joder. Gracias por el Lali y Marcello Bobeli. No, Bobeli. No, no, no. Javier, deje de ponerle apodos. Esto me hace que se acuerda en la época del kirchnerismo. O sea, John Inviable, John Inviable. John Inviable es bonito. Para, es muy bueno John Inviable. A mí no me corrija. Son Inviable. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Son Inviable, me gusta mucho. No le demos ideas porque... Son inviables. Es bueno. Hayan miedo. Muy bueno. Están poniéndole apodos... A todo. A todo el mundo. Y no le preguntamos a Javier cómo pasó el día de los enamorados. Ah, sí, con Fátima, ¿no? A distancia. ¿Por qué? ¿Dónde está Fátima? Está ahí a lo frío, ¿eh? Un poco de espina. La soledad, ¿no? El poder. Sí, la soledad. Me hace acordar la época... La noche. ...de la pandemia en que el Ministerio de Salud recomendaba el sexting. ¿Te acordás? ¿Qué es el sexting? Perdón. Sexo por electrónico. No, no, está bien, está bien, está bien. Sexo virtual, digamos. Hay que mandar en modo efímero. Vanish mode. ¿Vos saben de eso? ¿Se abre la fonte? Bueno, pero algún mensajito, algún regalo o algo, ¿no? No hay plata, Romino. Qué tristeza, ¿eh? Yo sé que vos sos Romina Gastana, pero... Sí, es verdad. Compulsiva, compulsiva. Es gastadora, Romina. Romina Gastana. Era como un corazoncito de chocolate. Digamos, o sea, ella se autofinancia. Ese autobasticio. Que le den el regalo Marín, en todo caso. Que es el productor. O sea, digamos, yo, yo está. Le va bastante bien, Fátima. No se puede dejar. Por eso digo, no es un tema de dinero. Demasiado con que le regalo mi amor. Bueno, presidente. Se conforme con eso. Afloje un poco, con Lali Depósito y todo esto. Aflójele a mí. Dios mío, es terrible. Saludamos a Carlos Pagni. Sí, sí, sí. Me parece que son 10 y 20 de la mañana. Sí, sí, Carlitos, es imprescindible. ¿Cómo se los cránea, Carlos? Buongiorno. ¿Cuándo vuelve, Carlos? Bon Jovedí, ¿eh? En marzo, ¿no? En marzo. Primer lunes de marzo, seguramente. Acá manda un mensaje Luis Majul. Pórtense bien. ¿El posta? ¿El posta? Un beso, un becho enorme a Luigi. Un beso a Luis. Un beso. Se le extraña mucho a Luigi. Gran nota, Luis. Me encantó. Buenísima, buena nota. Un buen día a Pablo y al pelado. Tiene gente que escucha por él. Sí, sí, sí. Claramente. Bueno. Nicolús. Un beso a Nicolús. Un beso a Nicolús. Gran productor. Ah, cómo no. Claro. Acá dice Casimiro. Buen día, Carlos. Te dejo uno que sucedió en San Marcos, Sierras, Córdoba. Qué lindo. Por ende, el ex gobernador sería el indicado para contarlo. Muchas gracias. Un hombre va a un curandero de San Marcos y le dice, ¿Usted podría deshacer una maldición que me echaron hace 46 años? Mire, yo puedo deshacer esa maldición. Si se acuerda usted, ¿cuáles fueron las palabras exactas que le dijeron? Sí, por supuesto que me acuerdo. Las palabras fueron, los declaro marido y mujer. Una de ellas. Así. Y. Chigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitachigitach